¡Claro que sí! Durante la gran depresión de 2026, tanto el nuevo gobierno como el público están tan desesperados por conseguir dinero que se lanza la gran lotería de California. Si alguien mata al ganador antes de la puesta del sol, podrá llevarse legalmente el premio mayor. La única regla es no utilizar balas. En Los Ángeles en 2030, Sean acaba de ganar la lotería y ahora está huyendo de una gran multitud que quiere matarlo. Sean no duda en luchar contra todos ellos, derribándolos rápidamente antes de escapar saltando una valla. Luego, Sean irrumpe en una casa por la ventana y al encontrar a una abuela, toma inmediatamente su teléfono y lo destruye. Afuera, un dron lo sigue todo. Sean se toma un momento para recuperar el aliento y la dama saca una pistola Volter de la gran lotería para acabar con él de inmediato. Luego, la señora rompe su boleto para convocar al equipo de la lotería, que derriba la puerta y confirma que el ganador está muerto. Le han dado un cheque enorme por 22 millones de dólares y aparece en la televisión. Un mes después, Katie llega a Los Ángeles para reiniciar su carrera como actriz. En el autobús sigue mirando un pequeño llavero del Oscar que parece ser un recuerdo. Hay una niña cerca, así que hace muecas para hacerla reír. Sin embargo, el padre de la niña sigue burlándose de su hija por teléfono. Katie se pone a su lado y se hace pasar por policía, amenazándolo con llevarlo a los servicios sociales si no se porta bien. El hombre empieza a ser más amable con su hija mientras una anciana se acerca para agradecer a Katie por sus servicios. Pero cuando la mujer se va, Katie se da cuenta de que le robó el reloj. En un cartel, Katie ve un anuncio de la agencia de protección de Luis y desearía tener guardaespaldas así. Mientras tanto, los medios no paran de hablar del próximo sorteo de lotería, que se celebrará dentro de 18 horas. La venta de entradas ha batido nuevos récords y el próximo premio mayor es de 3.600 millones de dólares. En su casa, Noel prepara sus armas mientras canta la canción de las tortugas ninja. Finalmente, Katie llega a la habitación que alquiló por internet, e inmediatamente se da cuenta de que su nueva compañera de cuarto, Shady, mintió sobre el estado del lugar, que es terrible. La propia Shady también es bastante molesta. Hay fotografías de ella en la habitación de Katie. Hace bromas de mal gusto e ignora las llamadas de su madre, que la apoya mucho. Shady también tiene un novio desagradable llamado DJ, que bofetea a Katie como una supuesta broma cuando le entrega las llaves de la casa. Al día siguiente aparece en la televisión el anuncio de Noel, ofreciendo sus servicios de guardaespaldas a quien gane la lotería. Cuando Katie se despierta, se horroriza al descubrir que el baño de arriba tiene una gotera a través del techo. Llama a Shady para quejarse porque tiene una audición en unas horas, pero la única forma que tiene Shady de ayudar es alquilándole su ropa. Katie no tiene más remedio que empezar a gastar sus ahorros en un conjunto horrible y tomar un taxi porque llega tarde. El conductor sigue haciendo comentarios inapropiados y charlando sobre chismes de celebridades. Cuando Katie llega al lugar, un empleado le cobra 400 dólares por participar. Su audición finalmente comienza y explica que apareció en muchos anuncios de televisión cuando era niña, pero que tuvo que hacer una pausa en su carrera para cuidar a su madre enferma. Tras su muerte, Katie decidió intentar actuar de nuevo. Busca en sus bolsillos las notas del monólogo y encuentra el billete de lotería de Shady, que se activa cuando Katie accidentalmente pone su huella digital en él. Le toma una fotografía y lo registra oficialmente como jugadora. Katie rápidamente lo guarda e intenta actuar, pero inmediatamente le disgusta y la echan. En el pasillo, las demás actrices intentan apoyarla. De repente, todos sus billetes de lotería se activan anunciando que Katie ha ganado, e incluso mostrando su cara. Las actrices inmediatamente cambian de actitud y atacan a Katie con cualquier objeto a su alcance. Sin embargo, ella ingresó a una clase de defensa personal y estas personas también están listas para matarla. Siguen llamándola a mi premio mayor mientras atacan y Katie corre. Intenta preguntar qué está pasando, pero ignoran todo lo que tiene que decir. Mientras algunas personas pelean entre sí, Katie recibe un puñetazo y la agarran por los tobillos. El tipo la hace girar y la arroja contra una pared, haciéndola aterrizar en una clase de yoga con más gente dispuesta a matarla. Los chicos de autodefensa también cruzan y el caos se apodera de la habitación, donde la sangre comienza a derramarse. Cuando un hombre agarra a Katie por el cuello, Noel de repente atraviesa el techo y la salva arrojándolo contra la pared. Luego, Noel anuncia que Katie obtiene cinco partidas guardadas gratis, pero después su protección cuesta el 10% del premio. Mientras cuenta a todas las personas que sigue derribando y llega al final de los obsequios, Katie no tiene más remedio que firmar su contrato. Ahora comienza a pelear con gente de verdad, incluso usando a Katie como arma para expulsarlos. También la ata a su espalda para mantenerla a salvo y usa un cinturón como látigo para atacar desde lejos. Una vez que todos los oponentes están caídos, Katie se libera y toma la pistola de dardos paralizantes de Noel. Después de retirarlo fácilmente, Noel se asegura de colocar los cuerpos inconscientes en la posición correcta para que no se ahoguen con la lengua. Explica que el dron de lotería que ya está afuera, publica la ubicación del ganador cada 14 minutos, por lo que deben ponerse en marcha. Mientras salen corriendo del edificio, Noel señala que las reglas no permiten que los otros jugadores se maten entre sí. Mientras el dúo conduce por la ciudad, las personas cercanas reciben una alerta de su ubicación y se preparan para unirse a la pelea. El camión de helados abandona a los niños y hasta la señora del autobús ya tiene una pistola Volter de la gran lotería. De regreso con Noel, termina de explicarle a Katie cómo funciona la lotería y se sorprende de que ella no lo sepa. Katie señala que ella y su madre solo veían películas y programas de repostería, pero nunca las noticias porque eran deprimentes. Pronto el coche es perseguido por personas en bicicletas y vehículos todoterreno, por lo que Noel saca cascos para ambos antes de acelerar. Se lanza una bomba molotov encima del coche y el techo se incendia, pero Noel sigue conduciendo y entra en un antiguo almacén. De repente da vuelta el coche y un motociclista choca contra él. Katie quiere abandonar el juego, pero la única forma de hacerlo es abandonar la ciudad. Noel disparan a un tipo con su dardo para derribarlo. Luego conduce en círculos mientras más enemigos les lanzan varios objetos. Esto crea una gran cantidad de polvo que permite al dúo escapar empujando el coche sin hacer ruido, y los motociclistas no se dan cuenta hasta que el siguiente molotov cae al suelo. Katie sigue insistiendo en que quiere dejar de fumar, por lo que Noel acepta llevarla a la línea telefónica de ayuda más cercana. En ese momento, los motociclistas los encuentran y la persecución comienza de nuevo. Un enemigo salta al auto por la ventana trasera, y Katie roba su cuchillo mientras Noel saca sus dardos. Sin embargo, la mujer le muerde el brazo. Noel toma el espejo y la golpea con él antes de pedirle a Katie que conduzca, ignorándola cuando dice que no puede. Luego, Noel pasa al asiento trasero para continuar la pelea, poniéndole un casco extra a su oponente antes de echarla del auto a patadas. Los motociclistas les lanzan otro molotov, y Noel obliga a Katie a atravesar una pared para escapar. Detienen un coche y un motociclista choca mientras intenta esquivarlo, mientras Katie noquea al otro con su casco. El dúo intenta irse, sin embargo, el auto apenas se mueve antes de averiarse debido a todos los daños. Katie sale e intenta huir, pero Noel la detiene. Él explica que no recibirá dinero si ella renuncia, pero aún así quiere ayudarla porque deben tratar a las personas como quieren que las traten a ellas. De repente, Katie le arroja arena a la cara y logra darle un puñetazo, por lo que Noel tiene que volver a colocarle la nariz en su lugar. En ese momento aparece un coche de policía y Katie acude a la policía en busca de ayuda. Sin embargo, los agentes quieren matarla también. Noel atrapa su taser justo a tiempo y comienza a luchar contra ellos mientras Katie huye. En la calle, Katie esconde su rostro detrás de un mapa mientras la multitud nota el dron cerca y comienza a buscarla. Ella entra al museo de Zera y se sorprende al escuchar que el guardia está en contra de la lotería, por lo que la deja esconderse entre las estatuas. Luego Katie llama a Shady y le pide prestado su coche. Shady sigue preguntando a Katie dónde está, lo que hace que Katie se dé cuenta de que Shady también está jugando. En ese momento, una estatua da la bienvenida a Katie al museo, revelando su ubicación. Luego Shady y DJ intentan entrar al museo, pero el guardia les recuerda que están prohibidos porque hicieron cosas sucias con una estatua. Shady lo golpea para noquearlo y la pareja entra corriendo. Katie los escucha y se esconde detrás de una estatua, sin embargo, cuando intenta escabullirse la ven. DJ inmediatamente la empuja sobre un escritorio y Katie le arroja una botella a la cabeza a Shady antes de lanzar arena a su cara para quitárselo de encima. Luego la pareja se une para luchar contra Katie, quien se defiende con el bastón de una estatua. Cuando hay una oportunidad, intenta correr, pero Shady le da una patada en la espalda, lo que hace que pierda el bastón. En la habitación de al lado, Shady y DJ comienzan a golpear a Katie con las mitades del bastón. Katie toma represalias arrojándoles estatuas. La pelea continúa en la sala de terror, donde agarran cualquier objeto disponible para atacar. Después de mucha lucha con disfraces y armas de películas, Katie sale corriendo mientras Shady le lanza un hacha. Katie presiona un botón para bajar la persiana, dejando a Shady y DJ atrapados dentro. Un guía del autobús turístico la ve inmediatamente y anuncia su ubicación por el micrófono. Antes de que los atacantes puedan alcanzarla, Noel aparece en un coche de policía y se la lleva. Katie todavía no confía en él porque ayudarla a dejar de fumar significa que no le pagarán, por lo que cree que la matará en privado. Mientras el autobús turístico sigue golpeando la parte trasera del auto, Noel desea haber tenido un búnker y Katie recuerda al taxista. Pronto el dúo aparece en la casa de Machine Gun Kelly, quien piensa que Katie quiere algo sucio cuando pide ayuda. En ese momento aparece el autobús, por lo que Katie toma la pistola de dardos de Noel y lo obliga a abrir su habitación del pánico. Katie y Noel entran corriendo y ponen a dormir a Kelly con un dardo, antes de intentar cerrar la puerta. Una multitud se reúne en la sala y un brazo intenta mantener la puerta abierta, por lo que Noel se prepara para dispararle. Pensando que quiere dispararle, Katie toma el arma y dispara un dardo al brazo, obligándolo a retroceder y finalmente cerrando la puerta para siempre. La sala está completamente equipada y el dúo puede observar a la multitud a través de la cámara de seguridad. Una cautelosa Katie mantiene el arma apuntando a Noel, por lo que él se sienta a su lado y comparte datos interesantes sobre sí mismo, para demostrar que es un buen tipo. De repente, el llavero se cae del bolsillo de Katie y cuando él dice que se ve bien, Katie se abre. Eligió convertirse en actriz para su madre, a quien le encantaban las películas y las celebridades. Su madre sabía que Hollywood podía ser un infierno, y le regaló a Katie el llavero para recordarle que estaría orgullosa de ella pasar a lo que pasara. Cuando era más joven, ganaba mucho dinero como actriz infantil, pero su padre se quedó con todo. Noel es muy comprensivo y reconfortante, por lo que Katie le devuelve el arma. Quiere saber por qué Noel la ayudaría a dejar de fumar, por lo que él le explica sus prioridades. Una es salvar la vida de las personas y la segunda es ganar suficiente dinero para seguir salvando la vida de la gente. Afuera, la multitud sigue golpeando la puerta en vano. Shady abofetea a Kelly para despertarlo, pero no pasa nada, así que lo arrastra a la piscina y lo amenaza con compartir la contraseña de la puerta. Todo esto es visto por Katie y Noel, quien se enoja porque no tiene más remedio que hacer una llamada y pedir un favor. Ordena algo llamado ataque telefónico, y se apresura a guardar el teléfono de Katie dentro de una caja fuerte. Luego, el dúo sostiene la puerta mientras Shady usa la contraseña. Sin embargo, la multitud se congela cuando escuchan que todos sus teléfonos suenan con una alerta ámbar. Esto es una trampa, y sus teléfonos comienzan a explotar, quemando una variedad de partes del cuerpo. Mientras todos se ocupan de sus quemaduras, Katie y Noel salen para escapar, aunque Noel se detiene para apagar las llamas en la ingle de alguien. Afuera, un grupo de guardias espera con autos a prueba de daños y pistolas de balas de goma. Solo quieren llevarse a Katie, pero ella los obliga a traer también a Noel. Durante el viaje, Katie pregunta si Noel trabaja con estas personas. Él explica que antes lo hacía, pero que hoy en día es autónomo. Momentos después, llegan a la sede y Katie conoce a Luis y descubre que esta es su empresa de seguridad. Ella no está impresionada por él porque sigue burlándose de Noel y pide que lo saquen de la ciudad. Sin embargo, Luis le regala un teléfono nuevo y le señala que está en el edificio más seguro del país. Cuando solo quedan 4 horas de juego, Luis les hace un recorrido y les muestra el muro con todos los ganadores que guardaron, aunque los nombres son anónimos y llevan un tiempo sin clientes. Luis explica que cobran el 30%, y Katie firma el contrato después de recibir una parte de ese dinero para Noel. Luego ven en las cámaras de seguridad que se está reuniendo una multitud afuera, por lo que Luis decide que será más seguro trasladar a Katie a una fortaleza subterránea, escondida usando vehículos señuelo. Primero, el dúo recibe atención médica para sus heridas y Noel comparte más sobre sí mismo. Solía ser un mercenario en el sector privado con Luis, y su unidad fue enviada por todo el mundo para matar gente horrible. Un día, Noel descubrió que sus víctimas no siempre eran malos y renunció en medio de un trabajo. Esto hizo que la misión fracasara y solo él y Luis sobrevivieron. Hoy en día, el dinero que ganaba a las familias de sus víctimas y compañeros de equipo. A cambio, Katie comparte que su padre era su gerente, y la hacía trabajar todo el día desde que tenía 8 años. En ese momento, un empleado trae una máquina de prótesis. Katie mete la cara dentro y la máquina le aplica una máscara que la hace parecer un anciano. Sin embargo, Noel está preocupado porque sacar a Katie no tiene sentido, y esta instalación es demasiado costosa para mantenerla con solo el 30% de los premios anteriores, especialmente si no tenían clientes últimamente. Después de que Katie se cambia de ropa para terminar el disfraz, Noel finalmente se da cuenta de que Luis solo finge proteger a los ganadores, para matarlos en secreto. Luis los lleva a un auto y Katie sigue pidiendo que Noel los acompañe, lo cual Luis rechaza. Desesperada, Katie patea a Luis en la ingle y Noel usa la distracción para abrir la puerta del garaje. Luego dispara a todos los guardias con sus dardos mientras la multitud se apresura, pero no reconocen a Katie y la ignoran. Noel la arrastra afuera y le da la tarjeta de acceso que le robó a un guardia, diciéndole que corra mientras él gana algo de tiempo. Y Katie se esconde en uno de ellos, por lo que Luis envía a su gente a seguirlos. En el centro, Katie se quita la máscara y toma el control del auto, por lo que el cambio de ruta alerta al sistema de Luis. Mientras tanto, las redes sociales se están volviendo locas porque el dron ha perdido a Katie, por lo que si no comete ningún error, estará a salvo de sus perseguidores hasta el final. Esto hace que gane seguidores que la ven como una heroína. Momentos después, Katie está a punto de irse de la ciudad, pero recibe una llamada de Luis, quien le dice que se dé la vuelta o matará a Noel, pero Noel le dice a Katie que se salve. Después de algunas dudas, Katie da vuelta el auto y acepta encontrarse. Mientras tanto, Luis lleva a Noel a un antiguo teatro y le revela que durante sus días como mercenarios, siempre supo que estaban matando civiles. A él nunca le importó porque era dinero fácil. Luis admite que no le gusta compartir y por eso mató a su equipo, mientras hacía que pareciera que fue culpa de Noel. Cuando solo quedan 15 minutos, Katie saca una pistola Volter de la guantera y entra corriendo al teatro, encontrando a Luis y Noel en el escenario. Ella amenaza con autoeliminarse para que nadie reciba el dinero y Luis no le cree, por lo que Katie señala que la matará de todos modos. También le muestra que está grabando esto para las redes sociales. De esa manera, él no puede limpiar las huellas dactilares del arma y decir que él lo hizo. Katie comienza a despotricar sobre el terrible estado de su vida y casi aprieta el gatillo, sin embargo, Luis finalmente suelta las llaves de las esposas y pide un trato. Katie finge que está a punto de darle el arma, pero lo echa del escenario a patadas, confirmando que había estado actuando. Con Luis fuera, los otros jugadores inmediatamente comienzan a perseguir a Katie nuevamente. Todas las personas que ha conocido hoy aparecen en el teatro y bloquean todas las entradas, por lo que Katie usa cualquier objeto que pueda agarrar para frenarlos. De repente, Luis la agarra por la pierna y la hace caer antes de intentar matarla. Un policía intenta ayudar, pero Luis lo rechaza y continúa luchando contra Katie. En ese momento irrumpe una multitud, por lo que Noel comienza a pelear con ellos mientras todavía está esposado a la silla. Katie muerde a Luis y lo desarma antes de arrojarle las llaves a Noel, quien finalmente se libera. Mientras Noel lucha contra Luis, Shady aparece con una katana para luchar contra Katie, quien rápidamente la desarma y la deja inconsciente con un cabezazo. Cuando solo quedan 4 minutos, una gran multitud entra de repente al teatro. Noel todavía está peleando con Luis, por lo que Katie tiene que trepar a las decoraciones del escenario por seguridad. Luis le roba un hacha a otro jugador y Noel se defiende con platillos, lo que le ayuda a derrotar finalmente a su antiguo amigo. La señora del autobús intenta subir detrás de Katie, así que la echa. Entonces, Noel empieza a romper la decoración para que la gente no pueda seguir a Katie. Los hombres de Luis llegan y la mitad de ellos hacen una escalera humana para que Luis suba, mientras los demás atacan a Noel. Luis alcanza a Katie en el andamio y comienzan a pelear hasta que Katie resbala. Ella se cuelga del borde y revela que usó su llavero para activar una de sus granadas, que luego explota. Luis muere y Katie cae. Sin embargo, sus fans aparecen con una gran bandera y la atrapan justo a tiempo. Cuando la cuenta atrás llega cero, Katie abraza a Noel y promete pagarle el 50%. La gente de la lotería viene a darle el cheque y ella anuncia que ya no quiere ser actriz. Seis meses después, Katie y Noel están trabajando juntos en un montón de organizaciones benéficas, una escuela de defensa personal y lucha escénica y un centro para niños con malos padres. Noel intenta abrir una pizzería temática de las tortugas ninja, pero lo demandan por infracción de derechos de autor. Y por último, el dúo también se va de vacaciones en su propio superyate. Así que te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Espero que te haya gustado mucho el resumen. Nos vemos. Bye.